Accidente de helicóptero en Colombia. Cuatro militares murieron el domingo cuando se cayó la aeronave en la que se transportaban, por razones que aún no han sido determinadas. Una aeronave tipo helicóptero del Ejército de Colombia se vino a tierra por fallas técnicas al parecer, donde venía haciendo apoyo logístico a la brigada y la información que se tiene que venía solo la tripulación, cuatro tripulantes. El accidente ocurrió en Quibdó, perteneciente al departamento del Chocó, al noroeste del país. Según integrantes del Ejército, los uniformados iban a llevarle alimento a otros soldados en esa región, donde tienen fuerte presencia grupos armados ilegales.